Para toda la familia Diciembre en la revista Cocina Rica Con un especial de cocina con cerdo Y las mejores recetas para navidad y año nuevo Más la dieta para bajar de peso según la edad Y una dieta express pre-fiestas Más recetas fit Más recetas para celíacos, diabéticos, hipertensos, vegetarianos y dietéticas Y como siempre, el calendario de la dieta de la luna para adelgazar hasta 2 kilos por día Además, 12 propósitos para comer bien el año que viene Y la guía del Dr. Vacante para elegir bien los alimentos saludables Y de regalo, la revista adicional con las mejores recetas Ochi Cocina Rica Todos los días en tu mesa Cada mes en tu kiosco Compre Cocina Rica